Enséñame, Señor, a saber que Tú estás conmigo y que Tú eres Dios, para que de esa manera yo siempre me acerque a Ti y te entregue lo mejor que tengo, mi vida, mi familia y mi corazón. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 10 de febrero. Además te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Misa con mucho gozo a la Virgen María. Si tú te unes a esta intención y quieres rezar el Santo Rosario, por favor déjamelo saber en los comentarios. Que Dios te lo pague. Amén. Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros. El rey no todavía puede volver a casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Jeroboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó a hacer dos becerros de oro y le dijo al pueblo, ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí en Betel designó a dos sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había constituido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Esto fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial número 105, vamos a cantar jubilosos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometido maldades e injusticias. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que lo salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Cam mil maravillas y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, aleluya. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces, llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente. Ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma toda esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Talmanauta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, les mando un gran abrazo. Te pido, por favor, que le des un abrazo de parte del Padre Sergio a todos tus familiares que tengas cerca. No tengo la bendición de conocerte en persona personal, pero rezo por ti y le pido a nuestro Señor que te bendiga. Le pido a nuestro Señor que les vaya bien. Gracias por darle ese abrazo a toda tu bella familia. ¡Jaleluya! Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. En la primera lectura del libro de los reyes, escuchamos algo que lamentablemente sigue sucediendo hasta nuestros días. Nos olvidamos del verdadero Dios y nos ponemos lamentablemente a alabar a otros dioses que desde luego no son el verdadero Dios por quien vivimos. Querido hermano y hermana, hoy escuchamos en esta primera lectura que la consecuencia de haber alabado a otros dioses es lamentablemente que perdieron el reino. Y eso es una tristeza grandísima. Pero no nos espantemos. Hay personas que siguen perdiendo su reino, su cabeza, su corazón, su familia, por irse con otros dioses. Así es. Y no te estoy mintiendo. Para eso, quiero contarte lo siguiente. Imagínate, querido hermano y hermana, que una persona llorando en la iglesia estaba más de media hora derramando lágrimas. Cuando yo vi que estaba preocupada, angustiada, que necesitaba ayuda, decidí ir a saludarle. Y querido hermano y hermana, fue muy triste lo que escuché. Esta persona me dijo, padre, he perdido mi casa. Le pregunté qué es lo que ha pasado. Y él me contó que quería un mejor empleo, pero no podía conseguirlo. Así es que una persona le dijo, mira, pues yo sé que fulanito hace muy buenos trabajos. Aparte, se ayuda de Dios y de la Virgen de Guadalupe. Él te puede ayudar. Me contaba este señor que fue a buscar a esa persona, que desde luego era una bruja. Entonces, le platicó que quería un mejor trabajo. Ella le dijo, claro que sí, eso es muy fácil. Solamente tenemos que hacer esto, aquello y lo otro. El primer día que lo vio, le hizo algunas cosas y él quedó como tranquilo y contento, porque aparentemente sabía lo que estaba haciendo. Siguió yendo a las sesiones y entonces ella le dijo, mira, te va a costar tanto. Entonces él le dijo, pues lamentablemente no tengo ese dinero, pero si quieres, ya que consiga mi trabajo, te voy pagando. La señora le dijo, está bien, pero entonces tienes que darme algo en garantía. Y él llevó las escrituras de su casa. Me dijo, padre, yo la verdad confiaba muchísimo en ella. Pensaba que todo iba a estar bien. Y por eso no tuve miedo de llevarle las escrituras de mi propia casa, en donde vive mi familia, mis hijos, todos mis seres queridos. Le entregué las escrituras y ella se puso muy contenta. Hicimos varios rituales y aparentemente todo estaba bien. Yo estaba muy emocionado porque sí me estaban llamando para entrevistas de trabajo, padre, con muy buenos sueldos. Así es que, confiadamente durante tres meses, ella tuvo las escrituras. Al final, padre, no conseguí el trabajo. Esperé seis meses y no mejoré absolutamente nada. Cuando le dije a ella, bueno, pues cuánto le debo para llevarme las escrituras de mi casa porque ya no quiero seguir intentándolo. Ella le dijo, mira, me debes 30 mil dólares. Él quedó espampado y dijo, ¿cómo es que te debo tanto? Y ella le dijo, claro. Y le sacó las cuentas de todo lo que había hecho. Él le dijo, es que no tengo tanto dinero para pagarte. Y entonces ella le dijo, ya no lo veas conmigo. Te voy a mandar a alguien para que te arregles con él. Y lamentablemente, en unos 15 días, llegó un abogado con la policía, exigiéndole el dinero. Le dijeron, si no tienes el dinero, en una semana vamos a quitarte la casa. Ya tenemos las escrituras. Con nosotros no vas a jugar. El señor estaba muy espantado. Fue al banco. Consiguió un préstamo, pero solo 10 mil dólares. Se los llevó y le dijo, yo quiero los 30 o nada. Al final, hermano y hermana, lamentablemente, así como en la primera lectura, perdieron el reino, él terminó perdiendo su casa. Se quedó muy triste porque ni siquiera consiguió un mejor trabajo, sino al contrario, perdió su casa. Y ahora su esposa le dijo, me voy a vivir con mis papás. Si no consigues la casa de vuelta, yo no voy a regresar. Imagínate, hermano y hermana, por eso es que estaba llorando tan amargamente. Yo quiero pedirte, por favor, aprende de esta experiencia. Aprende de la primera lectura. Es una tristeza que, lamentablemente, este tipo de situaciones pasan con muchísima más frecuencia que la que quisiéramos. Por eso, hoy te invito, aférrate a Dios nuestro Señor. Él es el único. Y no toques puertas falsas, porque nunca sabes si la persona a la que estás buscando será una persona abusiva, como lo que le pasó a este Señor. Por favor, déjame saber qué es lo que piensas. Si tú has conocido a alguna persona que ha padecido lo mismo, y desde luego, haz un acto de fe y dile a nuestro Señor, creo en ti, y pídele nunca tocar puertas falsas. Amén, amén. Y ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Y no se te olvide que la vida junto a Dios es fantástica. Amén. Y bueno, cuando todos se van a su casa después de misa, pues queda el Padre Sergio y nuestro Señor sacramentado. Tú también te estás yendo porque acaba de terminar este video. Te agradezco de corazón que me hayas acompañado y te invito para que le digamos unas palabras a Jesús sacramentado. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te amo. Te entrego mi vida, mi alma y mi corazón. Tú me lo diste todo y a te lo devuelvo. Haz de lo mío lo tuyo y por favor quédate conmigo. Regálame tu amistad y seré eternamente feliz. Amén. Soy el Padre Sergio. Gracias por haberme acompañado. Dale me gusta y sobre todo no se te olvide que la vida junto a Jesús es fantástica. Amén.